Una pareja de la tercera edad se muda a los Estados Unidos. En la colonia Escalón, dejan su casa valorada en 400 mil dólares. Entonces, contratan a una abogada para que la venda. Daniel, el mismo informante que fue afectado por un estafador y mostramos su caso en esta investigación especial, ahora representa a la pareja y nos comenta cómo se dio el caso Escalón. La abogada no pudo venderlo, pero la alquiló. Y la alquiló sin el consentimiento de los dueños. La abogada renta la casa a 1.200 dólares. Los arrendatarios consiguen fiadores que no cumplen con los requisitos. Y solo cancelaron un año. La abogada le manda una carta y le dice, ya no le vamos a renovar contrato, pero ellos se quedaron ahí. Ante la negativa de desalojo, desaparece la primera abogada y la pareja en Estados Unidos contrata a otro abogado. Le adelantaron 3 mil dólares por el trabajo, pero no hizo nada, comenta el informante. Y a estas alturas ahora, desde el 2007 al 2014, siete años, deben más de 80 mil dólares y no se pueden sacar. En el país del norte, los dueños pierden las esperanzas de recuperar los 84 mil dólares y los arrendatarios siguen en la casa de la Escalón. Pero va año y medio y no se ha podido hacer nada porque las leyes aquí son lentas. Uno de los vacíos que facilitan las estafas inmobiliarias es el deficiente control de las labores de abogados y notarios, comenta Carlos Ernesto Sánchez, magistrado de la Cámara Primera de lo Penal. En el ámbito de la colegiación profesional para los abogados y notarios, que no la tenemos, y entonces no hay control de todas las actividades que se desarrollan por abogados y notarios. Pero en la abogacía y notariado no se tienen los colegios respectivos, que me parece que sería una buena opción, como si se tienen en muchas otras partes del mundo, ¿verdad? Pero no solo los abogados o notarios se prestarían para cometer una estafa inmobiliaria. Porque Carlos Erick Pérez, abogado del despacho notarial PMA, dice que es una víctima de este delito. De repente comienzo a ver que querían ingresar a mi inmueble y le pregunto cuál es su pretensión. Y me dicen que ellos son propietarios y si no, que vaya a ver al registro. Y al llegar al registro me doy cuenta que sí habían metido una remedición. Y señala que el plan para quitarle su propiedad se ejecutó en el lugar menos esperado. Los de Catastro, con una remedición o con otra figura, le están dando a otras personas la propiedad del inmueble. Por lo tanto, por increíble que sea, usted puede tener escritura, pero no existe el inmueble. No se pierda mañana la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias. Que lleguen los colindantes, no se hace, sino que solo con las meras firmas.